Senpais, bienvenidos a otro nuevo video y con este video iniciamos el especial de Halloween Acomódense bien, agarren su botanita y no se muevan de sus lugares porque empezamos Esta es Yuka Takaoka, mejor conocida como la yandere de la vida real Nació en China, a sus dos años su familia y ella se mudaron a Japón Ella es una hafu que en Japón se denomina a las personas que son japonesas Y mitad otra nacionalidad, que en este caso Yuka era mitad japonesa y mitad china Para los japoneses resulta ser muy atractivo otras nacionalidades Ya a sus 21 años, situada en Tokio, Japón, ella era una chica normal, gerente de un club en el Distrito Rojo de Tabukicho Como muchos de nosotros, ella también tenía una cuenta de TikTok donde subía sus videos bailando o con cosplay También en su Instagram ella subía fotos normales, selfies, con sus cosplays Y aquí podemos ver que ella era una otaku Termino no bien visto en Japón Ya que a los otakus se les describe como fanáticos del anime y lo que tenga que ver con el anime La palabra otaku en Japón lo usan para definir a las personas que no trabajan, que no tienen vínculos sociales fuera de casa y que obviamente no salen de casa Están muy obsesionados con el anime y lo que tenga que ver con el mismo Este término también tuvo mala reputación gracias a los crímenes del as-otaku Que en 1988 y 1989 cometió crímenes atroces a menores de edad Que obviamente ya veremos en otro video, así que comenta si quieres saber más sobre el as-otaku A partir de lo que hizo este hombre, el término otaku fue mal recibido Para entender mejor esta historia, la palabra yandere La palabra yandere viene del término yandereiru Dere viene del dere dere Significa yandere enferma y dere amor Esto sería yandere enferma de amor Que en término yandere es para definirse a las personas que están enfermas o locas de amor Esta palabra la usan para describir a una persona bonita y dulce por fuera Pero loca, tóxica por dentro Hay varios personajes del anime que se denominan yanderes O caben muy bien en esa descripción Yuka hizo dos cosplays, dos personajes de anime que se les denomina como yandere Hizo el cosplay de Himi Totoga de My Hero Academia Here to Darling in the France Con esto podemos empezar el crimen El caso se dio a conocer por todo internet Porque empezó a circular esta foto Está censurada porque no les puedo mostrar Ya que son imágenes muy fuertes Pero para que se den una idea Está un cuerpo tirado en el piso Con una chica que está bañada de un líquido rojo Fumando un cigarrillo, hablando por teléfono Un policía tratando de dialogar con esta chica La imagen empezó a recorrer todo internet Y llamó la atención por la belleza de Yuka Todos querían saber el contexto de esta foto Yuka había intentado desvivir a su novio Luna Que trabajaba en un Hots Club Que si han visto el anime Urán Hots Club Sabrán que se trata de un mayordomo guapísimo Que trata a las clientas como si fueran unas verdaderas princesas Las hacen sentir hermosas De eso trabajaba su novio Luna En Japón algunos de estos clubs no son muy bien vistos Ya que se dice por ahí Que los meseros les dan sustancias prohibidas A sus clientas para que pierdan la conciencia Y los meseros puedan gastar todo el dinero que las clientas tienen Hasta dejarlas sin nada En otros casos los meseros van enamorando chicas Para atraerlas al club Y que ellas gasten muchísimo dinero en ellos En algunos clubs hay una tabla Donde ponen a los top 5 o 4 mejores meseros Mejor buscados o mejor pagados por su popularidad Y tienen muchas clientas Obviamente los meseros Esto les conviene ya que la paga es mejor Y las propinas son mayores Yuka y Luna conocieron en octubre del 2018 Decidieron vivir juntos En mayo del 2019 fue cuando sucedió la tragedia La policía llegó al edificio a las 4 de la tarde Personas que estaban ahí presenciando el escenario fatal Fueron quienes informaron lo que estaba sucediendo Y pidieron llamar a la policía Ya que Yuka y Luna estaban en la entrada del edificio La policía llegó Y a todos les sacó mucho de onda El comportamiento de Yuka La reacción que tenía cuando la subieron a la policía Ya que su reacción no era de tristeza, afligida, arrepentimiento Sino era de felicidad De sorprendida por lo que ella había hecho Todos se preguntaban por qué esta chica tan hermosa Había hecho este crimen tan atroz Ella en su declaración dijo Luna y ella llevaban poco de vivir juntos En esos días Yuka como novia tóxica Empezó a revisar su teléfono de Luna Y descubrió que tenía fotografías Muy explícitas con otras chicas Ella dejó que Luna se fuera a trabajar Yuka esperó que Luna regresara de su trabajo Cuando regresó decidió desvivirlo Por sus sentimientos tan tóxicos Ella dijo que no lo odiaba Pero que sí sentía amor Entonces no supo cómo reaccionar Lo único que hizo Yuka Fue desvivir a su novio Luna Dijo y cito Como lo amaba tanto No pude evitarlo Después de desvivirlo Yo también quería desvivirme No quería ir a ningún lado Así que me senté en la escalera No llamé a emergencias Ni a la policía Ya que tenía la intención De desuscribirme de la vida Después de verlo A él perderla La arrestaron El 23 de mayo del 2019 Cuando ella tenía tiktoks La gente llegó a ver sus videos Y se enamoraron de ella La empezaron a conocer Como la Yandere de la vida real Como si fuera ella Un personaje de anime Había gente muy obsesionada con ella Que quería ser como ella Y le empezaban a imitar Cosplayers y chicas de Japón Ya que la gente no aceptaba Que esta linda chica Fuera a la cárcel La imagen que les mostré anteriormente Donde Yuka y Luna están Ahí con un líquido rojo Esta imagen la pueden encontrar Sin censura en internet En varias partes Pero el hecho que Yuka Fue descrita como un personaje De anime de la vida real Hizo que se viralizara Más este caso Y se hiciera cada vez más famosa Por el otro lado Luna Si sobrevivió No le pasó nada Alcanzó a llegar al hospital Con una herida en el hígado Estuvo 5 días en coma Cuando despertó No podía hablar No podía comer Adelgazó muchísimo Después de su recuperación Él regresó al Hots Club Donde sus compañeros de trabajo Y clientas Sabían de lo sucedido De hecho Él no se quería callar Él quería que todo el mundo Supiera lo que le pasó Tiempo después Él estuvo en el top Número 4 Número 5 Hasta llegó a ser El número 1 De los meseros En el club Se le puede decir Que a Luna le fue bien Después de este incidente De hecho Luna fue y le pidió Perdón a Yuka Por haberle sido infiel Y le otorgó el perdón Y le ordenó al juez Que no le diera pena máxima Que de hecho Su sentencia Fuera muy leve Yuka Takaoka Fue condenada A 3 años Y 6 meses En prisión Como detalle extra Para los que conocen El juego Yandere Simulator Yuka Tiene una skin En ese juego Dije Wow El juego me gusta mucho No lo he podido jugar Pero si he visto A varios streamers Jugar este juego Y me llama mucho La atención Dacto actualizado Yuka Se encuentra en libertad En este momento Ya cumplió Su sentencia Y sus redes sociales Están activas ¡Papais! Hemos llegado Al final del video Espero y les haya gustado Este caso A mi me llamó la atención Ya que es una cosplayer Que desvivió a su novio Tiene que ver Con la esencia del canal Espero y les haya gustado Dejen su like Comenten si quieren Más casos como este Y los veré Para otro especial De Halloween Bye senpais Espero y no se encuentren Una Yandere en su vida ¡Papais! 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 ¡Papais!